¡Gibar! ¡Arrancamos a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Compate! ¡Juanito! ¡Ahí está! ¡Poing! ¡Tres! ¡Está chullo! ¡Está chullo! ¡Es para equilibrar el peso! ¡Míralo! ¡Está que rebota! ¡Míralo! ¡Siete! ¡Hueso! ¡Este cuelga que cae! ¡Venga, besa! Señorita Naveda, usted habla. Ahorita voy a hablar yo. Señorita Naveda. Muy bien, Cintia Naveda. Se tomó todo el agua, pero hay que estar al lado. Hoy el divo ha venido, pero comiendo tigrillo. Te voy a decir algo, Fabricio Chávez. Las regias opinamos de... No, es una broma. Mi querido Fabricio. Resiento que no te resiento, me da igual. Oye, ¿sabes qué? Que hay de hermosa, bailaste lindo. ¡Pablito, tu mérito es que estás a bajar hartísimo de peso! Pablito, está... Oye, mira que yo no te veo como hace una semana. Estás como Jimar. ¿Te vi? Estás como Jimar. No sé qué le ha pasado a Jimar. A Jimar lo tienen que mandar a combate de peso. Lo vi de espaldas a Pablito y lo confundí con Juan del Valle. Pablito, estás muy bien. Te felicito. Bueno, Pablo. Muy bien, muy bien. Gracias, Jimar. Jimar.